Bienvenidos a Jans, al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ Hoy voy a enseñaros, bueno, vamos a probar en Playstation 5, como estáis viendo, el Dragon Ball FighterZ También lo estáis pidiendo mucho, vamos a intentar ver cómo funciona este juego en Playstation 5 Y vamos a ver si han añadido alguna mejora, porque este juego sinceramente lo peta Sin más dilación, quiero que le deis al botón de like Vaya hombre, vamos a tener que esperar a una actualización Quiero deciros que, mientras esperamos para la actualización, todos los DLCs están comprados, están añadidos en la consola Y que bueno, que vamos a ver si este juego funciona a esos 60 FPS, si tiene alguna actualización, alguna corrección Porque aquí, en... bueno, en buscar actualización no, porque se está actualizando, sino que en... A ver un momento, que aún me lío con la Play, eh No porque se está actualizando, pero, 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 pero Después está la actualización, vamos a poder disfrutar del juego, vale Me gustaría saber si se ha añadido alguna mejora gráfica en el sentido de que han desbloqueado los 60 frames por segundo Han hecho algo que realmente merezca la pena Además, mientras se está descargando el FighterZ en este vídeo, os voy a enseñar mi camiseta de Goku Ultra Instinto Solo por esta camiseta tenemos que darle al botón de like Solo por esta camiseta merece este vídeo llegar a la máxima cantidad de likes, de likes posibles Pues como veis, tengo la consola conectada por red Y la verdad es que la tasa de transferencia, la tasa de descarga No es algo que se diferencie mucho de la generación anterior Pero, aún así, va un poquillo más rápido Por lo menos lo que te pone que es restante es lo que toca, vale Ya se ha instalado el Dragon Ball FighterZ Ahora vamos a ver la actualización Que le quedan 36 segundos, vale El archivo de actualización Las copias de las actualizaciones, sí que es verdad que son un poquito pesadas Las copias de las actualizaciones son un poquito pesadas Pero, vamos a ver si se nos actualiza el juego Y podemos entrar y enseñaros este pedazo de videojuego Bien, ya tenemos descargado el Dragon Ball FighterZ Vamos a iniciarlo, a ver que tal son los tiempos de carga A ver que tal son los gameplays Y a ver que tal es todo con este videojuego Espero que los complementos se me hayan activado Porque la verdad es que, eh... Como se me activa todo de forma automática Aún me cuesta, aún me cuesta bastante entender El Dragon Ball FighterZ Pero también me cuesta bastante entender la PS5 Los menús de la PS5 aún me lío un poco En la PS4 es todo más directo Sé dónde va, hombre Tiene 7 años la consola, lleva 7 años con nosotros Entonces, a ver, es más... Es más difícil que te... Que te pierdas, ¿no? Pero en PlayStation La verdad es que, eh... Me cuesta un poco En la PS5 Los menús aún me lío bastante Estoy como adaptado a la PlayStation 4 Y eso me está... Me está pasando factura, ¿no? Por así decirlo Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos de la mejor manera posible De la mejor manera posible A ver este pedazo de gameplay Vamos La verdad es que se ve muy bien Se ve muy bien Vamos a ver si notamos alguna mejora O notamos algo Deberíamos de notar una mejora Ya no digo funciones ápticas ni nada Sino el FPS por segundo Los frames por segundo Que tanto habla la gente Yo creo que deberían de notarse Y deberían de estar bastante bien Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Eh... Tranquilos, Saiyans Tranquilos Espera un momento Nos dicen por aquí Vale Goku Ultra Instinto Me han dado un Goku Ultra Instinto Me pongo este Goku Me encanta Vale Vamos a ver los combates A ver qué tal son Combate Vamos a ver si se ve algo Si se ve algo Vamos a ver si se ve algo Y si se han desbloqueado los DLCs Porque sería importante Que me diesen los DLCs De desbloquear Eh... Y todo eso Los tiempos de carga Vamos a ver también en combate A ver cómo son Vale, tenemos todos los DLCs Perfecto Pues yo me cojo a Goku Ultra Instinto Es que yo no sé Qué seleccionar aquí A lo mejor No, el rojo tampoco Color 1 Jiron El mapa del torneo de poder Aquí no estaba, ¿no? Bueno, podemos pelear Podemos pelear en el espacio En el espacio está bien, ¿no? Lo veis bien en el espacio Bien, vamos a ver los tiempos de carga A ver cómo son Aquí normalmente Había un poquito de carga Vale, perfecto Va rapidito, ¿eh? Va rapidito Madre mía Increíble, ¿eh? Este juego tiene unos gráficos Que si hubiera un Xenoverse así Sería brutal Madre mía Oye, yo lo veo bien Vale, tengo que pelear Vale Vale Que no me pegue Jiren Parece que va a 60 FPS, ¿no? Me ha ido a hacer algo ahí raro Y me ha reventado Parece que va a 60 FPS Parece que va a 60 FPS, ¿eh? No se para y funciona Sin despeinarse en PS5 Que es lo que me mola Que el juego funciona Sin despeinarse Y eso realmente Es algo brutal Es algo increíble Que no se ve En todos Los videojuegos Increíble Mira de Laura Cómo funciona 60 FPS Yo creo que está muy bien Esto Yo creo De verdad lo digo, ¿eh? No lo digo por Por nada en especial Yo creo Que está Perfecto Perfecto hecho De verdad te lo digo Me parece increíble Me parece increíble Cómo la Playstation Mueve estas sensaciones Estos videojuegos Y estas cositas Sin ni siquiera despeinarse Bien, jugaremos al FighterZ Más adelante Tengo que adaptarme al mando Y al DualSense Porque la verdad De jugar en PS4 A jugar en PS5 Con este mando Se me hace un poquito raro Yo no sé si sacarán Mandos de colores Pero nos han regalado Un Goku Ultra Instinto Que realmente me parece increíble Siempre digo que voy a aprender Al Fighter Pero es que el Fighter No es un juego Que sea para mí O sea, el Fighter No es un juego Que digas Buah Es mi juego de Dragon Ball preferido No porque soy manco Ya está No hay más No hay más No hay más historia Simplemente que soy manco Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Como ya sabéis Y nada Es un placer estar aquí con vosotros Es un placer enseñaros todo esto En PS5 Y nos vemos En un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyan Chao, chao Subtitulado por Jnkoil